Y merecían un poco más, me parece, de los dos lados, ¿no? Un 0 a 0. Y sí, la verdad que fue un partido muy trabado, contra un equipo que ellos, bueno, vienen bastante bien. Nosotros nos cuesta acomodarnos todavía un poco. Igualmente local, siempre estamos dando pelea, queremos dejar los tres puntos en casa. Y bueno, por ahí la expulsión nos complica un poco con un jugador menos, pero bueno, tratamos de dar lo mejor. ¿Se peleó más de lo que se jugó? Y sí, la verdad que nosotros por ahí nos cuesta generar un poco de fútbol, pero bueno, le metemos a todas las pelotas y tratamos de igualar ahí, en ese aspecto, ¿no? Bueno, ¿complica que Rivadavia termine con cargado de tarjetas? Y sí, siempre nos complican, igualmente, viste, que los árbitros siempre por ahí, no sé si nos tienen de punto o qué, pero siempre las amarillas son todas para nosotros, y bueno, tenemos que lidiar un poco con eso y, bueno, jugar así, viste, se complica bastante. Bueno, más allá de eso, Rivadavia mantuvo una base de aquel equipo que empezó en Lifune, que empezó con las Copas Neuquén, y hoy se ve una evolución. Si bien los resultados, bueno, por ahí nos están dando en primera, se ve una evolución también de todos los pibes que están subiendo. Sí, sí, con muchos pibes y, bueno, y con los que quedamos de, trae un poco más de experiencia, tratamos de equiparar ahí a los otros equipos, que por ahí tienen un poco más de experiencia, y bueno, ahí tratando de dar pelea, ¿no? ¿Valioso el empate o...? Sí, 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 sirve, sirve, porque suma para la general que también a lo que aspiramos, ¿no? Al ascenso. Bien, gracias. No, de nada.